Yanuris Santana fue reportada como desaparecida desde el lunes 28 de febrero. La última vez que se le vio fue en la avenida Independencia mientras tomaba un vehículo del transporte público color blanco. Eran las 6.40 de la tarde. Si usted ha visto a Yanuris Santana, por favor marque el número en pantalla 809-754-3207, también el 809-849-0431.